Te vas y vienes Como puesta de sol que desaparece Te vas y vuelves Como un silencio al hablar De palabras que vienen del viento De historias de amores sin tiempo además Pero te quedas aquí Entre el silencio y el mar Historias de amantes de ser Un sueño migrante, largo viaje sin tren Las cartas, aroma de rosas, paletas y andeles Las fotos hermosas Un abrazo en el aire Un beso en el frío La niebla perturba timón y destino En cantas en mi corazón Inspiras poemas de nueva canción Que nunca pensé en escribir Rimando palabras de un verso feliz El tiempo, la vida Se enredó en el amor Se atrapan canciones sin tiempo En el corazón Temas y vienes Como gotas y vienes Como gota de agua Que sueña en ser nieve Te vas y vienes Te vas y vuelves Como nubes son rojas El cielo en el corazón El cielo en rosado El cielo en rosado a rebol Soñaba en agosto Soñaba con verte Después de la lluvia Besarte en septiembre Historias de amantes de ser Un sueño migrante Largo viaje sin tren Las cartas, aroma de rosas Paletas y andeles Las fotos hermosas Un abrazo en el aire Un beso en el frío La niebla perturba Timón y destino En cantas en mi corazón Inspiras poemas de nueva canción Que nunca pensé en escribir Rimando palabras de un verso feliz El tiempo, la vida Se enredó en el amor Se atrapan canciones sin tiempo En el corazón El tiempo, la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video